Especial Eutanasia Cuando hablamos de eutanasia también se hace necesario hablar de Gustavo Quintana. Él es el médico colombiano experto en aplicar este procedimiento. Dialogamos con él y esto nos contó. Doctor, ¿usted cuándo realizó su más reciente eutanasia? Me sorprendes un poquito. La hice ahí mismo esta mañana. Completé todo el proceso a las 11 de la mañana y no creo con eso estarle faltando el respeto a mi paciente. ¿Quién era? Era un hombre, era un hombre con un cáncer y sufrió muchísimo por él. Casi que diría yo que se demoró en tomar su determinación, pero estaba absolutamente seguro de que no quería pasar un día más de hoy. ¿Su familia qué pensó? Son muy tristes. Lógicamente su familia hay algo que yo no puedo cambiar y es el dolor que la gente siente de perder a un ser querido. Y yo siempre les hablo, ustedes van a ver que su ser querido va a dormir. Y una vez que yo les confirme a ustedes que ya su alma partió, van a sentir la mayor tristeza, pero eso es lo que él desea. Respetémosle eso. Así inicia este diálogo con el hombre que en Colombia ya ha realizado más de 200 eutanasias. Él es Gustavo Quintana, padre de cuatro hijos, amante también de la buena música. Y aunque pudiese parecer un hombre común y corriente, él es el médico que por estos días ha generado gran polémica por ayudar a morir a varios pacientes con enfermedades terminales. Definitivamente la eutanasia, contrario a lo que muchas personas creen, es el gesto de más grande amor que yo puedo tener por un paciente. Y aunque ya han pasado varios años desde que realizó su primera eutanasia, él recuerda de quién se trató. Tendría que hablar de algo que hice hace ya cerca de unos 32 años. Fue a una paciente que contrajo un cáncer cerebral. Este cáncer fue intervenido en el Instituto Neurológico y le dijeron a la paciente que tenía que seguir en controles. Yo tenía miedo de pronto de que no fuera suficientemente efectivo lo que estaba utilizando. Pero afortunadamente fue la primera eutanasia, se realizó en menos de 10 minutos y estuve absolutamente seguro de que la paciente no sufría nada en el procedimiento. Y ante la decisión tomada de la paciente de realizarse la eutanasia, el doctor Quintana nos cuenta lo que le dice a estas personas momentos antes de fallecer. Vas a tener un sueño exquisito. De pronto vas a ver una luz. Sigue esa luz porque te va a conducir al otro lado de la eternidad. Paso a paso, Quintana reconoce varios temores, aquellos que cualquier hombre o mujer del común podrían tener. Doctor, ¿usted le teme a la muerte? Mucha gente se pregunta si yo le temo a la muerte. Tendría que confesar que le tengo pavor. No quisiera morirme, pero tengo absolutamente claro que eso es una cosa que ninguno de nosotros puede evitar. Lo que yo quisiera es tener una muerte digna, una muerte sin dolor. Creo que nací para ser feliz. He disfrutado todo lo que he podido hacer con mi vida. Y creo que he sido bueno con los demás. Y por tanto creo que tengo todo el derecho de decidir que mi muerte sea por lo menos con mi dignidad en alto y sin dolor. Doctor, ¿usted se aplicaría la eutanasia? Sí es posible. O sea, en mi familia mis antecesores han muerto siempre de infartos cardíacos. Y es muy probable que a mí me llegara la muerte de esa forma. Ahora, supongamos que de pronto no me llegara el infarto, porque hoy la ciencia posiblemente permite manejarlos mucho. Y si algún día, estando ya muy avanzada a mi edad, veo que no se justifica continuar vivo porque ya me convierto en un objeto de cuidados, yo me haría mi propia eutanasia. Especial Eutanasia